Comprenderéis que es un fenómeno global y, por lo tanto, la respuesta tiene que ser también global. En la Unión Europea se está trabajando, se ha avanzado de forma conjunta, coordinada, para dar una respuesta y, como sabéis, España está trabajando tanto a nivel internacional, lo ha hecho el presidente del Gobierno recientemente, porque hay que trabajar en origen, hay que trabajar con los países que emiten fundamentalmente migrantes y, en ese sentido, el presidente personalmente ha hecho un enorme esfuerzo y, por tanto, respaldar también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que mantienen el control de fronteras con los acuerdos con Marruecos. Ese es el camino y, por supuesto, una vez que la migración es legal, todo el respeto, todos los derechos, el reconocimiento y la lucha contra las discriminaciones que hemos detectado y que dan pie a esta campaña. En ese sentido, manifestar también que la extrema derecha tiene un objetivo y el objetivo siempre es el mismo, romper la sociedad, quebrar la sociedad, enfrentarnos unos a otros. Y en redes sociales, en todo tipo de soportes, estamos viendo ese repunte del racismo y la xenofobia como uno de los pilares de la extrema derecha. Sabéis que tienen ese paquete del odio que busca el chivo expiatorio para lanzarse y lanzar a la sociedad y a sectores importantes, sobre todo juveniles de la sociedad, contra esas personas que tienen todos los derechos y que lamentablemente se corresponden con colectivos preteridos, colectivos más vulnerables. Y estamos hablando de las mujeres, que no somos el colectivo, pero somos una mayoría que también entra dentro de ese paquete del odio, las personas migrantes y el colectivo LGTBI. Esos son los tres pilares del odio de la extrema derecha en todo el mundo. En España también, pero lo estamos viendo a nivel global.